¡Hey! Buenas, ¿qué tal? Aquí os traigo otro vídeo de Drive4Survival, aunque ya os digo que este vídeo va a ser el último que voy a subir de este juego, porque la verdad es que veréis que voy demasiado perdido en este juego, sinceramente creo que lo cuentan todo como el culo, aunque subo este vídeo porque hay cosas bastante divertidas y para que veáis un poco más de qué va el juego, no esa primera parte que era todo el tutorial, ¿vale? Por si a alguno le interesa y tal, pasa que parece que también está bastante verde lo que es el juego, así que igual dentro de un tiempo mejora mucho, no lo sé. Así que nada, aquí os dejo este vídeo, espero que os guste, si es así, dejad un buen ligazo, comentad que os parece y os dejo con el vídeo. Bueno, vamos para allá. Ok, está en primera persona también. ¡Uy! ¡Hostia, hostia! Vale, no veo nada. ¡Estamos bien, estamos bien! Vamos a poner bien esto. Porque sí, así hay que salir a toda hostia. Y acá estoy, miro, por aquí. Mi agua. ¿Puedo dejar cosas aquí? ¡Maravilloso! Esto es bueno. Esto no sé para qué era, pero bueno. Vale, aquí atrás hay algo. Unas cositas. Voy a dejarlos aquí atrás. ¡No! Al revés. ¡No! ¡No! Un cadáver ahí. Y otro aquí. Una tarjeta. ¡Eh! Se supone que es aquí. A ver, ¿cómo es esto? ¡Qué rico! ¡Ontrar! ¡Está en mi casa ahora! ¿Por qué hace frío, quiero decir? ¡No, tío! Necesitamos la... ¿Veis para dormir aquí? La llave roja. Tiene que tener el otro que estaba muerto, seguro ahí. Ya tengo uno, ¿no? ¡Ah, sí! Se rompen. Scrum. ¡Dame mierda! A ver. ¿Por qué siempre entramos en mi garaje? No entiendo, ¿eh? Es muy raro este juego, la verdad. Eh... Déjalo a esto. ¡Hostia, que hay un puto oso ahí! ¡Buena! Vale, aquí arriba había un muerto. Un señor muerto. Aquí arriba. ¿Cómo subo? Por aquí. Ahí, ¿ves? Llave roja. Bueno, tarjeta roja. Vale, algo por aquí. Y... Espero que no subas, ¿sabes? Porque son capaces. Vale. Acaban saltar los huesos, lo hizo, ¿no? ¡Fuera! Pues el fantasma es mal. Aquí no hay nada. Vale. No entiendo por qué se ha roto cuando... Porque me ha explotado en la cara. Cuando nosotros lo hacía así, ¿sabes? Buenísima. Bueno. Está bien. Vale. ¿Eh? ¿Cómo abrir? A ver, qué hibbos. Dios, tío. Esto es crap. ¡No! ¡Uf! Casi la rompo, tío. ¡Tengo una pistola! ¿Era para esto? ¡Oh, qué bueno! Hemos cogido más... Más... Podemos llevar más cosas, vale. ¿Hay que hacer algo? Ah, uy, va. Agüita. ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Vale? ¿What? ¿Dónde se ha quedado esto? ¿Qué dices? ¡Madre mía! ¿Qué tengo que hacer? Es que ha salido alguien, ¿no? Pero ¿quién? ¿Qué es por aquí? Es un coche. Mira, mira, el coche por ahí. ¡Están viniendo! ¡Has entrado a su mierda! ¡Has entrado a su mierda! ¿Puedes morirte un poco? Por favor. ¡Gracias! Vale. Tenía aquí el... Mira, se me lo llevó encima. ¡Uh! 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 A ver, ¿en serio tengo que tirar cosas? Háganme como esto. ¡Hala! ¡Me hay que venir un oso! ¿Es el mismo coche de Tony Stark? ¿Cuál? ¡Está dolioso, mierda! ¡Está dolioso! ¡Está dolioso! ¡No he gastado balas! ¡Voy de comida! ¡Puedo comer otra! ¡Cojo esto! ¿Tiene gasofa? ¡Ah! ¡Ah! ¡Está aquí delante! A ver, esto... ¡Beber, ¿sabes? ¡Ay! Menos tres, ¿sabes? Lo dejan menos tres. Bueno. Vale. ¡Buenísima! Espera, ¿es aquí lo que tengo que ver o algo? ¿Es mi marca? ¿Qué? Y aquí desaparece, no lo entiendo. ¡Chase de día! A ver. Llego a esto, eso voy bien. Vale. Marca allí, tío. ¿Vamos para allá? Salimos. ¡Ay, sí! Llego a esto. Esto está muy verde. No será tóxico, ¿verdad? ¡Coño! ¡Hola! ¡Sí, sí! ¡Bajaros! ¡Bajaros, bajaros! ¡Se ha matado, loco! Bueno, da igual que le peten. ¡Ja, no me pilláis! O sí, ya veremos. Si es un lobo. ¡Bajad aquí, que hay lobos! ¡No! ¡No! ¿Me quiere atacar el lobo? ¡Ja, ja, ja! La idea de este juego es la polla. A ver. ¡Acelera! ¡Ah, puedo disparar! ¡Hola! ¿Qué es esto? ¡Ah, no, no, no! ¡Acelera! ¡Dios! ¡Va que se ha armado! Creo que podía disparar con el cacharro este, pero pasa que no, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿Me han dado? ¿No hay luces? Ah, sí. ¡Se me marca para allá! ¡Coño! ¡En serio! ¡Con el único que había! ¡Venga, hombre! ¡Venga, hombre! ¡No, no, no, no! No sé a dónde me estoy metiendo, pero oye. Me marca por aquí, pero no voy a poder pasar. ¡Está cortado! ¡Está cortado! No entiendo dónde tengo que ir, tío. ¡En serio! ¡Pone la torre! Igual es en otro mapa, tío. No me ha extrañado nada. ¡Aquí tío! ¡Recto, tío! ¡Ya veremos qué pasa! ¡Ya había algo de bueno! ¡No pasa nada! ¡Está bien, está bien! ¿Me pone en algún sitio de la gasolina? Vale. A ver. ¿Qué es loco aquel? Bueno, explore el mundo y encuentra la Old Watchtower. ¡Hola! Igual debería haber ido por el túnel. Solo por no estamparme contra algo, ¿sabes? ¡Coño, un avión! ¡Coño, gracias! ¡Putos locos! Así comen los zombies. No veo una mierda, ¿eh? No veo una puta mierda, loco. Y estoy aquí a saco... ¡Wee! Todo bien. Todo bien. Hostia, sal a un lado. Sal a un lado. ¿Puedo bajar por ahí? Es que me mato, ¿verdad? No veo una mierda. ¿Qué está pasando? Ah, se me está congelando el personaje. Bueno. No veo nada, ¿eh? Vale, otro cuelgue. Venga. Otro cuelgue más, por favor. Un barco. Fue una revelación. Perfecto. Buenísima. ¡Sal de aquí! Hola, zombies. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¡Ay! ¿Me podéis sacar otra vez? Me estoy moviendo, ¿sabes? ¿Hola? ¿Hola? ¿En serio? Pues nada, voy a morir. Me cago en la hostia. ¿Había un zombie por aquí? Espera, da igual. ¡Adiós! ¡No! ¡No! Lo empuja muy fuerte. ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡No me jodas! Me he dado la vuelta. Voy a palmar. Es que lo estoy viendo. Ahora hay que subir esto, ¿sabes? ¡Venga, coche! ¡Buah! Estoy más muerto. ¡No! ¡Ahora me vienen estos! ¿Qué dices? ¡Venga, va! ¡Joder! Estoy más muerto. ¡Wee! ¿Por qué tengo que ir para que no haya radiación? ¡Venga, otra vez! ¡Joder! Estoy muertísimo. Tengo que ir hacia allá. Pues hay restricción en este mundo porque, claro, porque no está terminado el juego. ¡Perfecto! ¡Gracia! Bueno, a ver... ¡Qué! ¡Qué! Solo lo he quedado día 5. ¿Qué? 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 ¿Por qué se me va a acertar ese coche? Oye, ¿qué es esto? Pero... ¡Que me mueve la zona de radiación! ¡Que no puedo ni frenar! O sea, que estoy tirando para adelante. O sea, que se me va a encajar otra vez ahí. ¡La madre que lo parió! ¡Venga, hombre! ¡He vuelto al mismo sitio, tío! ¡Qué mierda es esta! ¡Venga, ahí! ¡Bien! Hemos salido. Aún no sé dónde tengo que ir. ¿Sabes dónde está la torre? Espérate, que igual me caigo, ¿sabes? Y vuelvo al sitio. Por allá. ¡Debería esto de aquí! ¡Ay! ¡Ay! Bueno, quería matarlos a todos. Pero bueno. ¡Están muertos! A ver, que viene gentuzado. ¡No me toque el coche! ¿Qué coño ha sido eso? A ver. ¡Qué chonoso! ¡No quiero petarlo! ¡Me va a hacer daño! ¡Va, come, come, come! ¿Cómo arreglo esto? ¿Era esto lo que tengo que arreglar? ¡Ups! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿En serio? ¡Me lo han quitado todo! ¿Dónde coño estoy? ¿Por qué aparezco aquí? ¿Y por ahí que esto es mi casa? ¡Hola! ¿Pero qué es esto? O sea, en serio, no entiendo nada de este juego. Pero nada, ¿eh? ¿Qué? ¿Por qué tengo yo una torre ahora? ¿Que soy otra persona o qué cojones? Bueno, no lo entiendo, ¿eh? ¡Tendralu! Vale, vamos a dejar este vídeo por aquí. Y el juego también. Ya he dicho al principio que no voy a subir más. La verdad es que no entendía qué estaba pasando, ni qué tenía que hacer, ni nada. Incluso aunque te lo pongas arriba de la izquierda, es todo muy raro. Así que nada, si a alguno le gusta, ya lo sabéis, lo tenéis en Steam, ¿vale? Y nada, espero que os haya gustado este vídeo. Dejad un like a suscríbete. Así, con tanto que os parece. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!